Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team y sí, ya sé que se vio horrible el micrófono aquí, pero es para tapar la ventana atrás y entra mucha luz y se vería bien quemada la imagen y me daba flojera pasarme a la otra computadora donde tengo la otra cámara y pues nada, ya quise todo hacerlo en esta computadora y pues nada mis hermanos, ¡comencemos! Hola amigos, pues ya saben la primera clase introductoria al menos de los últimos cursos es para presentar el proyecto esta va a ser la casa que se va a utilizar es una remodelación o ampliación, así como lo quieran ver del proyecto de la casa que se hizo en el curso de Revit mis hermanos ok, solo que se modificó toda la planta alta y se adaptaron cosas para la planta baja, ok cambia mucho el diseño, solo con mover fachadas agregamos piscina, como pueden ver vamos a tener una piscina con área de jacuzzi con una amplia terraza y bueno, el juego de fachadas, fachadas modernas algunos linternillas que tenemos aquí este va a ser para meter un árbol pequeño aquí va a ver, ahorita les enseño las plantas y vamonos aquí planta baja muy bien, esta es la planta baja como pueden ver quedó muy similar a lo que teníamos en Revit aquí, obviamente no todo está mueblado porque tal vez no salga en el render pero bueno, como espacios acceso, este hueco si lo voy a terminar de poner aquí va un closet ok, un closet para abrigos para los que vayan llegando aquí tenemos nuestro baño se va a ambientar para que sea un baño padre que es el baño de visitas o medio baño sanitario, como le digan con su ventana de este lado esta es una puerta de acceso para llegar de los que lleguen por garage acceden por esta puerta de aquí y de todos modos aquí tenemos como otro garage de visitantes tenemos el vestíbulo para el área de estar área de televisión aquí tenemos otro closet tenemos aquí un área para adornar aquí debajo de la escalera pasillo, comedor, cocina este es nuestro walking a la cena de nuestra cocina aquí accedemos a nuestro servicios aquí va a estar área de lavado principalmente y pues también hay acceso de este lado para servicio de este lado también tenemos una puerta donde hay un acceso hacia el jardín para terceros si no quieres que atraviese en tu casa mejor para el jardinero, etcétera y ya, llegamos acá se eliminó la puerta de este lado dejamos este ventanal por aquí no quisiera dejar la ventana que tenemos de cocina por el tema de diseño pero si tenemos la iluminación que entra natural acá tenemos nuestro cancel accedemos tenemos la terraza el comedor para exterior las tumbonas estas camastros no sé cómo le digan y pues nada el jardín muy amplio para que adornen todo a su gusto se amplió el jardín también y pues nada vamos a ver fachada principal de nuevo para que vean el diseño ahí está esta perspectiva me encanta para que vean el diseño que tenemos aquí aquí es una enredadera que va a bajar de de la jardinera que tenemos aquí donde después va a haber aquí vamos a poner nuestro árbol nos vamos a la fachada trasera para que vean el diseño ahí está quedó siendo que quedó bastante cool y esa es la otra fachada trasera y pues nada ya estas perspectivas pues supongo que ya las conocen los que tomaron el curso de Revit y después nos pasamos a SketchUp después nos pasamos a Lumion en ese curso vean ya iba a estar todo ambientado para sin ningún problema que tengan ustedes la planta alta ahorita se las enseño estamos aquí planta alta es lo que nos faltó mostrar no está terminada porque en el curso quiero vamos a ir por partes porque no es tan detallado el proyecto que no vamos a poder importar o si importar a Lumion todo completo porque la mayoría de tarjetas de video no tienen tanta VRAM y se les va a alentar muchísimo esta vez quiero trabajar el curso de manera distinta subimos la escalera ok tenemos acceso a la cámara principal aquí esta puerta más amplia de este lado tenemos vestidor tenemos de este lado acceso a nuestro baño doble lavabo excusado tina ustedes ya podrían cambiar la tina si quieren por regadera y tenemos estas ventanas que van a tener la vista al árbol que vamos a meter aquí correcto de este lado pues ya tenemos la recámara principal aquí falta mueble de televisión y unas dos sillitas aquí o un sofá o un love seat pequeño y listo vista hacia allá de este lado tenemos otra de las habitaciones ahí está la recámara la cama este closet ahí puede ir o pueden quitarle poner un mueble escritorio lo que ustedes gusten pero ya estaremos viendo esa clase pero a mueble rápido lo que son camas y closets para que se entienda el proyecto entramos aquí vestidor y regadera con el baño me faltó aquí el lavabo si cabe pero no sé por qué se movió y este se ilumina y se ventila naturalmente por una linterna que va aquí ahorita les enseño la planta de techos bueno este es como el vestíbulo aquí va un mueble pequeño un espejo lo que quieran poner aquí vamos a tener como una oficina estudio porque es abierta no va a ir cerrada o si quisiera podrían cerrarlo con una puerta de cristal no sé la idea es que sea abierto aquí nos faltan unos muebles pero bueno es el espacio y este es el baño de esa oficina o este espacio estudio de este lado tenemos un cuarto de tv que aquí voy a poner un mueble como closet para guardar no sé juegos de mesa lo que ustedes gusten cosas para estar en esta área y o también este espacio también se podría convertir en una mesa como salón de juegos distinto y se comparta no este el closet con el cuarto de tv etcétera no pero ya ya todo ambientado van a ver que se va a ver muy cool y aquí accedemos a la otra recámara y aquí iría el mueble de televisión faltan los burós accedemos al otro vestidor amplio tenemos la iluminación de este lado todo se funde con esta celosía o marimba como le quieran decir y accedemos al baño ok el baño completo igual este se ilumina y se ventila naturalmente igual pero por una linternilla perfecto este si tiene la ventilación de este lado y listo este es el proyecto me voy a regresar a a este de aquí y listo para que vean la planta de techos tenemos linternilla domo para vestidor linternilla este también es linternilla para iluminar el baño que digan no este es para la escalera esta linternilla es para la escalera y este es para el otro vestidor correcto las que tienen ventilación son las de los baños aquí está obviamente no está súper detallado como debe ser el detalle pero para que se entienda más o menos como es el detalle este cristal debe ir más amplio etcétera este bordecito lleva cierta pendiente para las lluvias pero con el y se apoya con esa pendiente junto con el cristal así siempre está saliendo los vapores porque recuerden que los gases suben ok y se ilumina naturalmente sin ningún problema ese y este de acá que es los de los baños tienen ese detallito y pues nada mis hermanos espero les guste el proyecto y bueno para todos universal va a estar para el proyecto el modelo base ok el modelo base no incluye muebles ni texturas toda la volumetría si va a estar todo lo que es arquitectura si va a estar ya lo que va a cambiar es el proyecto completo así como lo estoy subiendo ahorita nada voy a completarle otras tres cositas ese lo voy a subir a mi patreon para los que gusten apoyarme los que estén sus posibilidades económicas en mi patreon voy a estar dejando el modelo así como lo ven ahorita todo detallado completamente y en mi patreon conforme avancemos también voy a subir paquetes de texturas ok no se preocupen los que ya conocen el canal durante el curso yo enseño donde conseguir las texturas donde se consigue todo en el curso los cursos se dan completos en este canal los cursos vienen súper detallados completos de cero a nivel avanzado nada se cobra nada se cobra por aparte solo estoy comentando las diferencias de que el modelo completo lo voy a estar regalando donando a los que me apoyen en mi patreon ya saben que el patreon no hay ninguna cantidad como tal creo que va desde un dólar me pueden apoyar o tres dólares algo ahí más o menos yo no lo rijo los montos lo rige la plataforma y pues bueno mis hermanos con esto les pedimos esta presentación del proyecto ya iniciaremos la siguiente semana o el fin de semana ya veo mis tiempos para iniciar las primeras clases de Lumion 12 de cero a nivel avanzado mis hermanos y bueno mis hermanos espero les haya gustado el proyecto espero vayan a tomar el curso les va a encantar espero sean amantes de Lumion y si son nuevos en Lumion de hecho es más importante este curso para los que sean nuevos en Lumion obviamente hay personas que ya conocen Lumion etcétera pero no lo conocen a cierto nivel que si lo van a estar aprendiendo en este canal completamente gratuito se los prometo les prometo que van a aprender más que en la mayoría de cursos de paga ok mis hermanos pues nada les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se entere un poco más del mundo del render de la arquitectura de diseño y un poco más yo fui Franz soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye